¿Tenés un minuto? ¿Seguro quieres hablar conmigo? No se te vaya a pegar lo loser. Vengonzón de paz, Carmín. Te vine a felicitar por cómo cantaste en el escenario y la verdad que brillaste. Gracias. Se me hace muy raro verte aquí después de lo que pasó en la presentación del álbum. Pensé que nunca más ibas a venir. Sí, yo también pensaba lo mismo, pero... Juan, el dueño del lugar, me pidió por favor que haga una presentación acá, así... ¿Vas a cantar aquí? Sí, 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 pero no te preocupes que no te voy a robar a tu pianista favorito. No está a mi altura. ¿Qué problema tienes con él? ¿Problema yo? No, ninguno. No sé si él tendrá algún problema conmigo, pero... Por cierto, ¿qué onda entre ustedes dos? Porque los vi muy compenetrados en el escenario. ¿Qué, te molesta? No, no, para nada, pero yo que vos tendría cuidado. Yo sé perfectamente de quién me tengo que cuidar. Manuel es un gran amigo y jamás me haría daño. No como otros. Yo pensaba lo mismo, pero me llevé una sorpresa. ¿Ya terminaste? Porque tengo cosas más importantes que hacer. ¿Te vas a entrenar con mi mamá? Sí. Mira, Carmín, podrás engañar al resto del mundo, pero a mí no. Es verdad que se conocieron de casualidad. Alex, no te creas tan importante. ¿De verdad piensas que la busqué para acercarme a ti? ¿Te está molestando? Uy, mira quién vino. El defensor del universo. No, en realidad solo me preocupo por mis amigos. A lo mejor si tuvieras alguno sabrías a qué me refiero. ¿Nos vamos? Sí. Gracias. Gracias. Gracias.